Sí, ayer, el corregal comenzó la semana pasada, pero bueno, si interrumpimos la lluvia, la lluvia grande. Sí, comenzó una obra de 8.400 metros más o menos de extensión de red de gas. Digamos, con esta cobertura, una vez que terminó esta obra, con la OCHU va a estar cerca de un 75% de cobertura de la red. Lo cual, bueno, es una de las ciudades de la provincia que mayor cobertura tiene, y no solamente eso, sino que más conexiones domiciliarias tiene. Bueno, es una obra de 77 millones de pesos, financiada por el gobierno de la provincia, y que nosotros habíamos gestionado ya con el intendente, digamos, en el 2020 empezamos con las gestiones. Bueno, el año pasado se licitó esta obra, se aprobó, y bueno, recién estábamos previstos comenzar en abril, pero por una cuestión es de, más que nada, técnicas de gasnea y de la empresa contratista de la provincia, de la Dirección de Desarrollo Garcífero, se pudo comenzar ahora, pero bueno, por suerte ya empezó, así que ahora tienen un plazo de 150 días para poder complementar estos 8.400 metros. Ahora están trabajando en calle Dojo Jurado, entre Edison y Pasteur, que es la zona de Gervasio Vende, que es una cuadrita que nos había quedado de un proyecto anterior que teníamos hace mucho tiempo ya, cuando se hizo la Pasteur y estas cuestiones. Después tenemos todo el completamiento del barrio AT1, que nos queda una cuadra y algo, un poquito más. Todo el barrio AT2, todo el barrio AT3, todo el 56 viviendas, que está detrás del Shockey Club, todo el barrio Vidal, todo el barrio Peter, completo. Después tenemos en la zona del CGT de Gervasio Méndez, en la zona de Sudamérica hay unas cuadritas ahí también de completamiento. Es como, estas cuadritas pequeñas son lugares donde estaba el anillo de la red, y quedaba por ahí una cuadra sin terminar, o media cuadra sin terminar en algunos sectores, o de enfrente, algunos vecinos nos decían ahí cuando íbamos, habían hecho una solicitud de los vecinos, nos decían, veo cómo se cae la disparición ahí enfrente, en mi casa, y yo todavía no tengo gas, no me puedo conectar porque tengo que cruzar la calle. Bueno, esas obras de completamiento es las que pudimos también completar algo, más o menos se va a beneficiar a 400 y algo de familias con esta obra, así que una vez que esté terminada y pase el plazo de los 150 días, ya se van a poder conectar los vecinos a la red, así que es una obra muy importante para la ciudad. Teníamos planificado que fuera antes, pero lamentablemente por estas cuestiones administrativas, pero por suerte pudo comenzar, así que muy contentos, sobre todo por el beneficio que van a tener estas familias, probablemente ya el jueves, olvidando, estemos trabajando en los barrios Bate. Sí, importantísimo, ya hicimos reuniones previas cuando salió, cuando estuvo llamado a la licitación, y después cuando se abrieron los sobres también, algunos vecinos nos acompañaron en el Consejo Liberante en ese momento, y después obviamente hicimos algunas reuniones con vecinos, informándoles ya cuando teníamos la noticia de quién era, porque creo que se presentaron cinco empresas, la empresa que ganó es la Redengasa, que es de Paraná. Con ellos, bueno, hicimos reuniones en varios barrios, comentándoles a los vecinos, ya hace un tiempo que nos venían llamando de diferentes sectores de la ciudad, preguntándonos cuándo arrancaba o cuándo arrancaba, y cómo se demoró un poquito, como te decía, pero la verdad que muy contenta la gente, la devolución es muy buena, porque obviamente les va a cambiar un montón la calidad de vida, más allá de otras cuestiones que nos planteaban los vecinos, pero están muy, sobre todo en los barrios más grandes, por ahí estaban muy entusiasmados con esta obra, la estaban esperando hace mucho tiempo, y bueno, por suerte pudimos llevarla adelante, digamos, con el acompañamiento del gobierno provincial, después de varias gestiones de nuestro intendente, así que bueno, muy contentos, y esperando que cuanto antes podamos seguir avanzando con esta obra.